Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salpé en la neptina, logré ver el alba Y se honora la J mi nombre y mis valores me curren la espalda Mire mi tarifa, pasé de mil a cien mil Aunque era lo mismo en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice sola, bondi 2B Antes de que me llame el Gonzara, fan del B Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salpé en la neptina, logré ver el alba Y se honora la J mi nombre y mis valores me curren la espalda Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salpé en la neptina, logré ver el alba Y se honora la J mi nombre y mis valores me curren la espalda Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salpé en la neptina, logré ver el alba Y se honora la J mi nombre y mis valores me curren la espalda Yo no soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos pa' sabiendo por lo que paseo Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta, pero... Me pusieron enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos Pegué un tema to' global y todavía no veo un peso Y como lloró mamá angustiada por la verse Recatado de puñal que me clavaron en mis ojos Ahora, por saco se me miran de reojo Porque es lo logrante de poder terminar el colegio Sin tomar ni toparme, pagar ni plagiar O plagiarme y ser grande, por eso... Hoy me voy al sol, porque yo me chamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma Pero me salve, en la nefina lo crepe en el alba Dicionó a la Jota mi nombre y mis valores me curen las pardas Hoy me voy al sol Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma Dicionó a la Jota mi nombre y mis valores me curen las pardas Hoy me voy al sol, porque dios me llamo desde el downtown Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma Dicionó a la nefina lo crepe en el alba Dicionó a la Jota mi nombre y los valores me curen las pardas Hoy me voy al sol, porque no saca el oro desde el downtown Debo despertar, porque no saca el oro a mi alma Pero me salve, en la nefina lo crepe en el alba Diciono a la jota mi nombre y mi palabra me escure la balda Hoy me voy al sol porque yo me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Pero me salvé, la nervina lo crea en el alba Diciono a la jota mi nombre y mi palabra me escure la balda Hoy me voy al sol porque yo me llamó desde el downtown Debo despertar porque no saca calor a mi alma Quiero me salver, alevina, logra ver el alba Dice olor a la gota mi nombre, mi palabra me cubre la espalda Póngame el sol, porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar, porque él me sacaron a mi alma Quiero me salver, alevina, logra ver el alba Dice olor a la gota mi nombre, mi palabra me cubre la espalda